Buenas, aquí estoy de nuevo, esta vez con la parte de la defensa. Bueno, lo primero es que van a haber ciertos segmentos de situaciones de defensa y yo les voy a ir narrando los tips, porque de verdad que se me hacía demasiado incómodo sincronizar cada situación. Lo primero, el cambio de jugador es importante, tenemos dos opciones, con la palanca derecha y con RB. RB lo hace de manera automática y con la palanca derecha vamos, o sea, direccionando más o menos a qué jugador queremos seleccionar. Ahora vamos a utilizar también lo que es la tecla RB. RB, este más que todo al ataque, esto se me saltó en el video anterior, pero también sirve para la defensa. RB te ayuda a controlar o robar el balón, es como una puntada al balón que le vamos a dar al preso en esta tecla. Es importante a la hora de correr un balón para ganarla. Segundo, tratar de adivinar a qué jugador va a hacer pase el equipo contrario. Es decir, tratar de dónde está la posición del torso del otro jugador y tratar de adivinar la jugada presionando la tecla LT. Presionar con X. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, iniciamos la carrera y una vez que estemos seguros o estemos cerca del jugador, presionamos la tecla. Este hay que tener bastante control a la hora de hacerlo porque si no, o falta o de largo como se dice, por la inercia. Eso más que todo hay que irla practicando en la arena, en modo de entrenamiento. Marcar al segundo hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, cuando estamos más que todo, yo lo uso esta parte cuando estamos en la mitad del área. No nos vamos, como decir, de brusas a atacar de una vez al jugador, sino que en vez deje el jugador, atacar a la opción de la parte de él. O sea, tratar de taparlo, pues. Para que no, o sea, si hace pase, la agarramos nosotros. O tratamos de despegarlo de una vez. Mantener. Este ya viene siendo en la parte del área, o sea, en el cuadro grande o en los laterales que es donde van a centrar. Este es con la tecla LT. Que ustedes verán que él se, como que se mantiene en el jugador. O sea, como que se levanta, hace como un respiro, que se pone las manos atrás. Bueno, ese es para mantener este, el jugador. Y si nos vamos acercando de a poquito, él se la quita. Pero hay que saberlo hacer porque también si, si nos vamos de una vez, vamos a pasar largo. Organizar formación. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nos vamos a atacar, o sea, con todo cuando estamos desesperados y no organizamos el, el, la posición del jugador. Si vemos que, 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 que pasa de largo cambia rápidamente porque se cambia automáticamente el, el pulsor. Cambiamos, este, rápidamente al jugador anterior. Y, este, tratamos de volver a nuestra posición para no dejar el hueco. Eh, despejar con X. Esta parte es, ya, o sea, como lo dice, despejar. Cuando hay un centro al área, no le den a la tecla A, o la de pase, pues. Traten, despejar con X. Y apuntando, hacia, hacia la dirección que evaluaron. A veces, muchas veces, no agarramos, no ganamos en el despeje, porque apuntamos hacia el lado donde queremos que vaya el balón. Y tenemos que apuntar a la dirección del balón. Es decir, por lo menos, si el balón va al arco, apuntar hacia el arco, la flecha de dirección. Y, con la tecla despejar, pues. El, automáticamente, rechaza hacia un lado o hacia una banda. Y, por último. Este, cuando estamos solos frente al arquero, que nos queda nada más el arquero y un jugador en defensa. Y, vienen dos. Tratar de presionar el jugador hasta que llegue a la media luna. A la media luna, rápidamente, nos vamos con el último jugador. A la segunda opción de pase de él. Que es lo más seguro que vaya a ser la opción de pase. Y, a su vez, a la vez que vamos a la opción de pase. Este, le damos a la tecla Y. Que va a contraer el arquero. Esto quiere decir, que si el, que el arquero va a cobrar su, su palo. Este, la segunda opción, sería el último jugador. Bueno, eso, esos son los, los tics de defensa que tengo yo. Las cosas que yo hago habitualmente, para poder defender. Y, me funciona de verdad bastante bien. Espero que me sirva. Si les gustó el video, comenten. Suscríbanse al canal. Linquen si lo desean. Y, nos vemos hasta la próxima. Chao.